Queridas guatemaltecas, queridos guatemaltecos, hoy quiero abordar con ustedes un tema importantísimo que se refiere a la burla que el gobierno está haciendo hacia la población. Cuando fue la pandemia, recordamos perfectamente bien que Yamatei siguió diciendo, muy pomposamente, que estaban implementando 10 programas para apoyar a la población. Se habló de un pongo al comercio popular, suspensión de contratos laborales para apoyar a patronos y trabajadores. Se habló de una caja alimenticia que iba a llegar a toda la población en un programa llamado Juntos Saldremos Adelante. Se habló de la alimentación escolar sin haber escuelas, de la dotación alimentaria, del bono para el personal de salud, creo que lo recuerdan. Se habló también de un fondo de crédito capital al trabajo, un programa de aporte económico al adulto mayor, incluso un bono familiar. Hoy volvemos exactamente a la misma situación. Con el precio del gas propano y de los hidrocarburos. Se está hablando de un subsidio, pero es una trampa, porque el subsidio no ha entrado y probablemente ya no entra. Se está tratando de explicar por parte del gobierno que eso se va a lograr cuando existan dos reglamentos, uno para el gas propano y uno para los hidrocarburos. Y que probablemente los reglamentos van a estar en abril. Es decir, que ya pagamos y seguiremos pagando el alto precio de esos productos, a diferencia de otros países de Centroamérica, que han logrado precisamente que el subsidio sea inmediato. Pero guatemaltecos, guatemaltecas, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre porque una mafia que se apoderó de Guatemala está precisamente burlándose de nosotros. Una mafia que confiscó ilegalmente todos los poderes del Estado. Una mafia que instituyó una política de pillaje y de saqueo de los recursos públicos, como lo hemos visto. Una mafia que maneja con mucha precisión los fraudes electorales y que cada cuatro años nos finge un ritual electoral que no es más que una falsedad. ¿Hasta cuándo los guatemaltecos y las guatemaltecas vamos a seguir soportando tanta burla, tanta ofensa y tanta mentira? Y lo peor, que esta mafia ya está constituyendo en este momento el fraude sistémico electoral para las próximas elecciones. Se acaba de asignar más de 3 mil millones de quetzales para la supuesta construcción de carreteras o mantenimiento de las mismas. Pero todos sabemos que esos 3 mil millones de quetzales van dirigidos para promover las candidaturas oficiales de 3 o 4 candidatos y candidatas que ya sabemos quiénes son. Ya están en proceso precisamente de llegar a las comunidades para tratar de burlar a la población de una búsqueda ilegal del voto en las próximas elecciones. Guatemaltecos y guatemaltecas, ya son muchos años de pobreza y tragedia. Habrá movido los ojos, fortalezcamos la conciencia y valoremos a las personas y a las instituciones que realmente sí pueden promover una verdadera transformación nacional. Tenemos que estar unidos, indignados, con más conciencia y dispuestos a dar todo por la patria y a no permitir más engaños. No olvidemos que aquí somos nosotros los agentes del cambio y que ese cambio solo lo podremos hacer con conciencia, unidos y juntos, no más burlas a la población de Guatemala.